La conductora del programa, hoy, no para de desbordar sensualidad en Instagram y Anette García. Foto, Instagram y Anette García nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales gracias a sus atrevidos atuendos. En esta ocasión, la chica sexy del clima, enloqueció a sus millones de fans al publicar hace algunas horas en su cuenta de Instagram una foto en donde presumió sus curvas nadando con un diminuto bikini que causó sensación. Pero por si eso no fuera suficiente, la conductora de, hoy, también subió un vídeo recostada en una cama con un ajustado atuendo con estampados de cerezas en donde hizo una toma de su bien torneado trasero. Y, como era de esperarse, sus fans no desaprovecharon la ocasión para dedicarle toda clase de halagos y buenos comentarios a la escultural regiomontana. El trasero más hermoso de este planeta. ¡Qué ricas se ven esas cerezas! Quisiera darles una mordidita. Eres el sueño de todo hombre. Punto. Tus curvas me fascinan. Fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Anette en el clip que hasta el momento cuenta con más de 2.441.000 visitas. ¡Suscríbete al canal!